Bueno, es solo cuestión de tiempo que joven haciéndome con Gotham. ¿Ha oído alguna vez por dentro? ¿Sabes por qué? Porque siempre voy un paso por delante. ¡Y yo siempre me escapo! ¡Esta vez no! Porque esta vez... te he pillado. ¿Ah, sí? ¡Solo hay un problema! ¿Quién va a desactivar la bomba? Una de dos, Batman. O salvas la ciudad, o atrapas a tu mayor enemigo. Todo no se puede. Perdona, ¿qué has dicho? Que todo no se puede. No, no, antes que eso. O salvas la ciudad, o atrapas a tu mayor enemigo. ¿Crees que eres mi mayor enemigo? ¡Sí! ¡Estás obsesionado conmigo! ¿Para nada? ¡Claro que sí! ¡Para nada! ¡Claro que sí! ¿Hay alguien que te derrote una y otra vez, como lo hago yo? ¡Bain! ¡De eso nada! ¡Superman! ¡Superman no es de los malos! Entonces no tengo un malo al que enfrentarme. Ahora peleo con otro tipo de gente. ¿Qué? Soy muy peleón. Vale, mira, no me importa que te pelees con otros y te hace ilusión. Pero lo que nosotros tenemos es especial. Y cuando la gente te pregunta quién es tu enemigo número uno, tú dices... Superman. ¿De verdad estás diciendo que nuestra relación no es... no es especial? Uy, déjame que te diga una cosa, payasete. Batman pasa mucho de relas. ¿De qué? ¡De relaciones! Tres... No hay nada entre nosotros. Batman y el Joker no tienen nada. No te necesito. No necesito a nadie. No significas nada para mí. Ni tú ni nadie. ¿Qué hay? ¡Á sléannon comincio! Sé simplemente loληte a ti. ¿Cuálsea de Agilapamos? Gracias.